Bendiciones de lo alto familia Vamos a orar para que Dios nos guíe en la palabra que vamos a compartir Padre Celestial, en el nombre de Jesús levantamos su palabra Padre Y le pedimos Dios que sea usted permitiendo que el Espíritu Santo nos permita entender su palabra Para ponerla en práctica Padre En el nombre de su Hijo Amado Jesucristo Con la unción del Espíritu Santo es Dios Amén y Amén Gloria a Dios, Aleluya Un aplauso a nuestro Dios Amén En el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya Vamos a compartir lo que pasó en este lugar Estamos en Getsemaní Y como todos saben Jesús oraca Yo nunca me voy a olvidar cuando la primera vez leí estos versículos Me identifique con Jesús hermanos Porque muchos de nosotros hemos estado así Y a través de la palabra que vamos a compartir hoy Hermanos y hermanas Vamos a recibir la palabra para saber que hacer en los momentos difíciles Los momentos de angustia Busquen por favor lo que tienen Biblia en el libro de Mateo capítulo 26 versículo 36 Libro de Mateo capítulo 26 versículo 36 Amén Gloria a Dios Y la palabra la debemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y así es la palabra Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní Getsemaní Jesucristo vino con sus apóstoles, con sus discípulos a un lugar A este lugar vamos a decir así Amén Gloria a Dios Y dijo a sus discípulos sentados aquí Entre tanto que voy allí y oro Desen cuenta que el Señor Jesucristo fue un hombre de oración El Señor Jesucristo fue un hombre que dedicaba horas De horas a orar a Dios Esa es la palabra que cuando el Señor Jesucristo escogió a sus discípulos Pasó la noche entera orando Así que cuando alguien nos critique que por qué oramos mucho No le haga caso El Señor Jesucristo fue un hombre de oración Y él oraba largas horas No como palabras repetitivas especialmente Sino compartiendo con el Padre Todo lo que él tenía en el corazón Amén Versículo 37 Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera Yo nunca me voy a olvidar cuando yo leí estos versículos Porque nunca me imaginé que Jesús estaba angustiado en gran manera Él dice que estaba Tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera Muchos de nosotros hemos estado así Angustiados, tristes De pronto por una palabra que hemos escuchado De pronto porque algo que teníamos en la mano ya no está O de pronto porque queríamos hacer algo y no podemos Nos ha pasado eso Nos ha pasado familia Nos ha pasado A todos nos ha pasado esto Amén Pero mira lo que hizo el Señor Jesús Entonces Jesús le dijo Jesucristo era un hombre sincero Él sacaba lo que hay en el corazón Nosotros no podemos sentirnos la super persona El super hombre y la super mujer No, si tenemos que pedir al hermano Hermano ore por mí Hágalo, dígalo A mí me gusta pedirles a ustedes que oren por mí Es más, todo lo que si estamos aquí Ha sido porque muchos oraron por nosotros Amén Y también porque ustedes oraron también Ustedes le pidieron a Dios Padre Supla para poder ir Supla para poder ir Amén Y uno de los testimonios es el hermano Gervasio Porque él no tenía que estar acá Amén Dios permitió que él pueda estar acá Y bendito sea el Señor Aquí está él Amén Porque yo sé que le pidió de corazón Amén Entonces Jesús le dijo Mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad conmigo O sea, el Señor Jesucristo sabía lo que le iba a pasar Sabía todo ese sufrimiento Ese dolor que le iba a pasar Y él estaba triste por todo eso Pero él hizo algo Amén Entonces Jesús le dijo Mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad conmigo Amén Yendo un poco adelante Se postró sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío Si es posible Pase de vista a copa Pero no sea como yo quiero Sino como tú Desen cuenta una cosa A Dios le gusta la unidad A Dios le gusta la obediencia Y a Dios le gusta la sinceridad Si algo está en su corazón Pídanle al Señor las fuerzas Pídanle a Dios la paz Que Dios le va a dar la paz Dios le va a dar las fuerzas Dios va a contestar a lo que usted le pide Pero lo que Dios quiere es escuchar Sus palabras Que salen de todo su corazón Amén Esas palabras quiere Dios Y si es posible Busque a otras personas también animar a orar Amén Porque cuando oramos los unos por los otros Amén De esa manera estamos dando pasos más grandes Para alcanzar la bendición Amén No tenemos que ser egoístas Solamente orando nosotros solos La oración tenemos que compartirla Compartir la oración Compartir la oración Amén Porque es lo que hizo Jesús Vino luego a sus discípulos Y los halló durmiendo Y dijo a Pedro así Así que no habéis podido velar conmigo una hora Yo nunca me voy a olvidar Que en una ocasión una persona me dijo ¿Por qué oran tanto ustedes? Yo no tenía mucho conocimiento de la palabra Y me quedé callado Pero entendamos esta palabra Jesucristo le dijo a Pedro Así que no habéis podido velar conmigo una hora O sea eso quiere decir Que él fue allá Oró una hora Y regresó ¿Verdad? Aleluya Jesús le dijo Velad y orad Para que no entréis en tentación ¿Cuál es esa tentación que muchas veces nosotros pasamos? La duda Que le ataca a uno El enemigo poniéndole palabras de desánimo De tristeza De depresión Esas son esas dudas Que nosotros en el nombre de Jesucristo Tenemos que reprender Porque si estamos aquí Mirando todos los lugares hermosos que hemos venido Yo tengo la certeza Que Dios le quiere dar aún más Aún más Aún más Aún más Hasta comprar un heladito a David Andrés Pero Yo nunca imaginé Que sirviendo a Dios Y preocupándome por otros Dios iba a preocupar por mí Ese es Ese es el camino Que nosotros tenemos que seguir No solamente por las bendiciones No solamente Presta atención Por favor Haz silencio Presta atención a la palabra Please Presta atención a la palabra Que es importante El servir a Dios No es solamente por las bendiciones Presta atención por favor Estamos dedicando Ok gracias El servir a Dios No solamente es por las bendiciones El servir a Dios Es porque le amamos Amén Amamos Y muchas veces Dios permite que pasamos Un desierto Para poder entender Para poder entender Al que está afuera Para poder entender Aquellos que están afuera Pensando en que la solución Pensando en que la solución es El quitarse la vida Pensando que la solución es El divorcio Cuando esa no es la solución Dios quiere que oremos Y Dios quiere que en el nombre de Jesucristo Enfrentemos ese problema Amén Así como David enfrentó al gigante Goliath Amén Jesús Y Dios quiere que nosotros oremos Amén Oremos Jesús lo dijo así Aleluya Jesús les habló claramente Velad y orad Para que no entréis en tentación Mira una cosa Cuando usted está escuchando la palabra Presta atención Porque Mira una cosa Cuando yo estoy predicando Un niño puede estar gritando acá Otro niño puede estar gritando acá Eso no me distrae Pero cuando una persona adulta Trata de Trata Trata de 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 poner oposición Ahí sí Ahí sí presta atención Ahí sí les digo Presta atención a la palabra Y no es que el diablo robe la bendición Amén Entonces Jesús les dijo así Velad y orad Para que no entréis en tentación El espíritu de la verdad está dispuesto Pero la carne es débil Jesús Jesús sabe Él en el cuerpo de nosotros sabe Por eso que Jesucristo Dejó esta enseñanza Para nosotros fortalecernos Amén Amén Si no puede pasar de mí esta copa Sin que yo la beba Hágase tu voluntad Vino otra vez Y los ayudó durmiendo Porque los ojos de ellos Estaban cargados de sueño Y dejándole se fue De nuevo Y oró por tercera vez Aleluya Diciendo las mismas palabras Miren bien una cosa Esta es una enseñanza Que hasta que usted no tenga paz Hasta que usted no tenga tranquilidad Usted no puede parar de orar Amén Si el día de mañana Se tiene una cita con el médico Y usted no tiene paz en su corazón ¿Qué es lo que tiene que hacer? Se tiene que ponerse a orar Amén Y no parar Hasta que usted tenga paz Ya cuando usted tenga paz Gloria a Jesús Gloria a Dios Que nunca va a olvidar La primera vez que fui a México El enemigo me atacaba Me atacaba Me atacaba La verdad yo no quería ir Pero en un momento Yo me acosté boca abajo En la cama Y yo le dije Señor ¿Y ahora qué hago padre? Y Dios puso en mi corazón Haga lo que usted sabe hacer Ayuno y oración Hicimos para la gloria de Dios 21 días de ayuno y oración Y fuimos tranquilos a México Y Dios nos abrió las puertas de México Y Dios nos respaldó en México Y eso fue algo hermoso Yo no me atrevo a dar un paso Sin primeramente ayunar Sin primeramente orar Amén Y hasta muchas veces Dios permite Que a uno le duela algo Para que se levante Amén Ustedes saben el dolor que pasé yo Hace como 15 días Cuando estaba en Puerto Rico Lo que le pasó a mi hermano Eso fue duro Eso fue un golpe Duro en mi vida Pero eso me fortaleció Amén Porque me permitió abrir los ojos más Y entender Que tenemos que estar atentos Amén Dice la palabra El que esté firme Vigile que no se caiga Aquí no se trata de religión Aquí se trata de salvación Y de fe Aquí nosotros no estamos para mirar al hombre Aquí estamos para mirar a Jesús Amén Para esforzarnos Y vivir esta palabra Amén Esta palabra Guárdala en su corazón Esta palabra Viva Viva la palabra Amén No se trata aquí de religión Se trata aquí hermanos y hermanas de salvación Y de ser discípulos de Jesús Amén Terminamos así Y dejándole Se fue de nuevo Lloró por tercera vez Diciendo las mismas palabras Entonces vino a sus discípulos Y les dijo Dormí ya Él estaba tranquilo Fortalecido Dormí ya Y descansá Y aquí ha llegado la hora Y el Hijo del Hombre Es entregado en manos de pecadores Levantaos Vamos Ve Se acerca el que me entregó El fortalecido Le dijo Ya descansá Y él dijo Después que descansaron Levantaos Vamos Que acerca el que me va a entregar Cuando uno ora Cuando uno se fortalece en el Señor Hermanos y hermanas Eso nos ayuda Para nosotros De estar tranquilos De estar seguros Y acuérdese Que nunca estamos solos Porque usted no se imagina Los ejércitos de ángeles Que nos acompañan Amén Usted no tiene idea Amén Todos los lugares Nosotros nos estuvimos Usted no tiene idea Cuántos ángeles Estuvieron allí Amén Cuidando de cada uno de nosotros De usted De usted De usted De usted De usted De todos Amén Amén Mira una cosa Vamos nosotros A pedirle a Dios Amén Que Dios nos permita Entender aún más Cuando Nosotros tenemos Que seguir orando Amén Porque la palabra dice Orar sin cesar Dice la palabra Amén No es Tiene que ser la oración Una oración Así pequeñita Claro Yo entiendo Las personas que dicen Están aprendiendo ¿Verdad? Pero siempre trate De avanzar por más Avanzar por más Ahí mismo donde usted está Inclina su cabecita Que yo voy a dar Por ustedes Padre eterno Mi Dios Todopoderoso Desde aquí Desde Getsemaní Señor Yo levanto Esta palabra Y oro En favor De cada uno De mis hermanos Padre celestial Para que usted sea Obrando con poder Permitiendo Padre En el nombre De Jesús Dios mío Señor Que cada persona Aquí Padre celestial En el momento Que esté pasando La tribulación En el momento Que esté pasando La prueba Usted sea Mi Dios Amado Recordando esta palabra En el nombre De Jesucristo Para que la persona Se levante Alcance la sanidad Alcance la paz Alcance las bendiciones Alcance los milagros Para que usted Padre eterno Sea glorificado En el Hijo Señor mi Dios Para que usted Padre eterno Sea glorificado Dios mío En todo lo que Esta persona Conquiste Padre Así se lo pido Padre celestial Sé mi Dios Amado Padre Que vamos a llegar A este lugar Ahora yo quiero Que usted Ore en este momento Por aquel familiar Que a usted Le gustaría Traer a este lugar Y usted se va a acordar Porque usted va a regresar Con aquel hijo Que está preso Con aquel esposo Que aún no No ha recibido a Jesús Con aquella esposa Con aquellos hijos Usted va a traer A toda su familia Porque Dios En el nombre de Jesucristo Ya está bendiciendo Sus finanzas Piensen Que es lo que Le pide a Dios Ahora Padre celestial En el nombre De Jesucristo Cada hermano Cada hermana Padre amado Dios mío Señora Usted le pide Y en usted confía Padre Lo que esta persona Le pide ahora Lo que esta persona Necesita hoy Dios mío Señor El milagro Está hecho Y usted conteste Padre celestial Permitiendo la sanidad Permitiendo el milagro En el nombre de Jesucristo Permitiendo la unión familiar La ayuda idónea Padre celestial Sea aquí un hermano Una hermana Que está soltero Soltera Y ora por la ayuda idónea Padre Usted ponga ese varón Para esta hermana Y una esposa Una mujer virtuosa Para el hermano Señor mi Dios Desde aquí oramos Por la restauración En la familia En el hogar Los hijos Dios mío Vengan a los pies de Jesús Desde aquí le pedimos Padre celestial Que los cielos se abran Sobre su pueblo Padre santo Declaramos largos años de vida Para servir a Dios Largos años de vida Para que esta mujer Vea su descendencia Señor mi Dios Sus hijos Sus nietos Padre celestial Sus nietos Padre Y les pueda contar Las maravillas suyas Padre eterno En el nombre de Jesucristo Le queremos servir Y declaramos largos años De vida de paz De alegría De prosperidad De gozo Dios mío De armonía en la familia En el nombre de su hijo Jesucristo Y con la unción Del Espíritu Santo de Dios Y el pueblo de Dios Dice amén El milagro hecho está Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Amén Bendiciones Yo sé que usted va a volver En el nombre de Jesucristo Yo sé que usted Que me está mirando allí Va a estar aquí Recibalo En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Amén